Dani Calvo llega el cerrejón Estamos viendo aquí en las noticias Aguirre va a pasar a la banda Y aquí es donde va a entrar Dani Calvo Todavía no quiero jugar con Jetson Fernández de inicio Porque está Cabrera Está Cabrera jugando esa posición Aquí va a jugar Salinas Cabrera Creo que vamos a traer un refuerzo Para esta banda derecha Se supone que aquí yo Debería de ganar la posición Vamos a ver, ligeramente la posición fue mía Pero tuvimos más oportunidades Más tiros a gol Alguien pagó Ficharon y golaz González A ver, no puede ser Pagaron la cuota No, mi primer Mi primer portero Creo que lo podemos ofrecer Un mejor contrato Que no puedo dejarlo ahí por 9 millones Este es un contrato que Pero también pues él lo va a querer Es un contrato Es un jugador que no 9 millones me va a costar muchísimo más Traer a alguien de esa Le voy a dar Le voy a decir que Va a ser un cuadro crucial Pues sí, ese es un cuadro crucial Dos años más Ah, por dos años Siguen clavos de la rescisión Dicen que sí Con clavos de la rescisión Le digo que Una clavos de la rescisión De 14 millones 16, 12 millones Dice 13 millones Bueno 13 millones 13 millones Va Y pues le voy a dar 10 mil Sobres Y seguimos Alejandro Sendejas Fichó por el Roy Adantuer Ah, se nos fue Se nos fue Alejandro Sendejas Al final de cuentas Eso es algo que yo no necesitaba tanto ¿No? Yo no necesitaba tanto porque Realmente tengo 4 fichajes Me faltan 2 Quiero fichar a alguien por la derecha El número 10 va a ser para Junior Mesías Anderson Talisca O Andrea Almeida Aguirre Quiere a Lucas Aguirre Por 3 millones La verdad No se va Seguire no se va Nos hemos despertado con la Noticia De que El ERTA de Berlín Quiere los servicios De Raico Pérez Y quiere pagar Su cláusula de rescisión Está muy mal protegido De estos jugadores La última administración No hizo su trabajo bien Y Raico Pérez La banda derecha 7 millones Bueno Que si se va La verdad me deja El campo abierto Para Para traer Anderson Talisca A Junior Mesías La verdad voy a dejar Que se lo lleven 6.7 millones Anderson Talisca Llegó Uff 30 melones Por Anderson Talisca Quieren 30 melones Y Junior Mesías Cuanto piden por él No sabemos todavía Ya que por Junior Mesías Pidan un poquito menos Junior Mesías Ahí está 37 de media Por él piden 8 millones Yo creo que vamos Por Junior Mesías Aparte que Encaja mejor En nuestro esquema No juega En el Genoa Que sea de segunda división Próxima temporada Puede ascender Si yo creo que es un Ganar Ganar para todos Incluso lo puedo utilizar Cuando Cambie de un 5-4-1 A un 5-3-2 Él se mete Y volante Y volantea O sea interioriza Este puede ser El jugador 8.5 millones Voy a Voy a ofrecer 8 Voy a ofrecer 8 Relegado 8 millones 300 mil dólares Euros Creo que está Bastante bien La oferta Porque Les voy a decir Porque Esto es una inversión De una vez No vamos a Recibir una oferta Mejor por Junior Mesías No vamos a decir Ah no Pues es que Junior Mesías Se va a vender Por más Porque ya tiene 32 años Pero va Te acepto Los 8-3 Y Pero te quito El porcentaje No está lleno ¿Sí? Pobres Pobres Se armó Junior Mesías Está a punto A punto De ser Un ciervo Más Está a punto De llegar Al cerrejón Voy a jugar De volante Derecho Premo Derecho También De interior Es un jugador Crucial Contrato por dos años Eso es para que No suba tanto Se infle La burbuja Cuando subamos A primera división Si es que Subimos en este año Vamos a ofrecer Besos A la semana Y ahí está Junior Mesías Jetson Fernández Tan y calvo Solamente me faltaría uno Un jodado Ay vean Vean a Carlos Muyos Conocido como Ramiro Angulo Señor Mesías Que jugador Acabo de conseguir Que número Le dieron Le dieron el 26 Oh Él va a ser el número 10 ¿A quién más Se lo daríamos? Mesías Con el número 10 Por 8 millones Increíble Increíble Una muy Muy buena Madre hurtado Me dan 16 millones Pero Que estás Pendejo Que wey Tristan Andersen Está listo Tristan Andersen Está cada vez más listo Para hacer su debut Para hacer Su llamado A primer equipo Se va Oh Se va Rayco Pérez Claro que sí Rayco Pérez Pues ni Pero Rayco Pérez Así son las cosas Aquí en el fútbol El número Mesías Pide la Capitanía Yo creo Yo creo que 10 10 es el capitán Tiene ser el capitán Porque 10 Lleva con el equipo Desde el 2020 A ver lo que se necesita El Poder es de este equipo Así que vamos a ver Cómo nos va El partido Creo que Estamos bastante bien Ellos están parados Con un 4-4-2 Yo creo que Voy a comerme De una manera increíble Así que vamos a ver Cómo nos va Con esto Con este nuevo equipo El Cerrejón Están Muy Muy emocionados La gente Vean Cómo En el Estadio del Elche Estadio del Elche Elche Tienen todas las ganas En el papel Se supone Que deberíamos Ganar Muy fácilmente Y que En cuestión de táctica Superaría Al Elche Así que vamos a ver Qué pasa Ahí la tiene Junior Mesías Recién llega Uff Qué buen tiro De Junior Mesías La tiene Jetson Pase para Uff Qué bien La estaban arrumando Dentro de El Salinas Arica La tiene López Pasamos los 10 minutos Tiene Mesías Mesías Uff De nuevo Recupera el balón Al Juan Mesías 10 Vicente López Quien está jugando El Cerrejón Estas oportunidades Las tiene que Las tiene que meter Si no Va a batallar Después Uff Mesías Otro que mate Gol Mesías De nuevo Gol Gol Ahora sí Quien lo metió Dani Calvo Dani Calvo Dani Calvo Mete el primer Gol Para El Cerrejón Después de un Gran remate De Mesías Que Deja el Portero Doblado Viene Salinas Pierde Lo ha ganado Ahora sí De nuevo Viene Febas 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 Qué golazo Qué golazo De Maurad Qué golazo De Maurad Abre con Hernández Hernández Le abre la posición A Junior Mesías Y de nuevo Mesías Mesías Salinas Gol 10 Gol 10 A pase De Salinas Junior Mesías Recupera El valor Salinas La recibe Dejarlo Frente el Portero A que más ropa Viene Salinas De nuevo Y ahí está Mesías Mesías Es un jugador Que está Creando Muchos espacios Edson Fernández Otro Mesías Qué jugador Está haciendo Para este equipo Y eso Que no influye Tanto O sea No está Está siendo Influyente En el equipo Creando espacios Generando jugadas Volumen de juego Pero no es No es como que Un goleador Tiene Bermejo Bermejo Y ahí está El mano a mano Bermejo N Uy Qué gol Qué golazo Y qué fácil Entran Al Cerrejón Y se acaba El partido Señoras y señores El Cerrejón 조ذrejón Bermejo El E El